William Levy ha dado a conocer sus sentimientos ante lo sucedido. Lo ha hecho a través de un mensaje en redes donde ha preferido omitir todo lo relacionado a situaciones personales, evitar hablar de la madre de sus hijos y enfocarse en la tranquilidad de su familia. Lejos de entrar en detalles, el actor ha preferido hacerse eco de los bonitos escritos y las cariñosas publicaciones de apoyo que le hacen sus fieles fans. Una de ellas le ha tocado especialmente en el corazón y ha querido compartirla emocionado por lo que representa en su vida. Esa mujer es un ángel, dice en el vídeo que sus fans le han enviado de Mima, su abuelita ya en el cielo, y nunca mejor dicho, su angelito. El vídeo de sus fans recuerdan el momento en que William acudía a El Gordo y la Flaca con su entonces pequeño Christopher Levy y le preguntaban por ella. El amor desbordaba sus palabras y su mirada al hablar de ella. El artista describía a su Mima como todo un orgullo para la familia y especialmente para él. En estos momentos delicados, el intérprete de Vuelve a Mila ha recordado muy emocionado, pues ella siempre ha sido su gran apoyo y hombro en el que recostarse, en las buenas y en las malas.